Iba a comprar una de masa madre, pero estaba el triple Pasa que se veía más rica en la foto Pero bueno, la que importa son las manos Si no dime nunca, es que me cae mal el streamer Me parece que no te quiero Bueno, lo primero que hay que hacer es Ehhh, tirar la harina acá Toda, todas juntas No sé amigo, lee gato Me pregúntame por eso Pero acá no te dice como hacer pizza, es una harina o no? Si amigo, te dice boludo Si digo Bueno, lo primero que hay que hacer es colocar el contenido del paquete En un bowl, agregar azúcar y sal Eso es lo primero, paren El tarzán, el rubio mal tenido Y el pantinflas en un mismo lugar El pantinflas Esperá, tenemos los ingredientes, todo esto 20 gramos de sal Bueno, pasame, 5 gramos de azúcar Sal Azúcar, aceite de oliva Y agua Pisa casera Pero si es pizza Nooo, gracias Kenny Thank you man Decirle que patrocina la comida Decirle que patrocina la comida Kenny, you're paying the food Thank you man You patrocinate the food today Can someone speak English for one second While cooking Pizza, se dice igual boludo Pizza, pizza We are cooking pizza Más o menos, está por acá Y teníamos por acá Amigo, me de azúcar tengo esto No, no, no Que sobre que no falte amigo Me de azúcar tengo esto Yo haría una pizza con escu... Hacemos una pizza dulce No, que pizza con piña, tampoco es pelotudez Ok Ahora, 5 gramos de azúcar Una cucharadita ¿Cuánto le tengo que poner? ¿Usted recibe la cuchara? Media cuchara mio ¿Por qué estás sirviendo agua? Listo, listo ¿Le ponemos 3? Porque todo, el té lleva 3 El café lleva 3 20 gramos de sal, una cucharada colmada I have faith in the... Hey Kenny We love my man Eh, sí Y yo le tiraría un... 40 mililitros de aceite de oliva O sea, 20 mililitros Amigo, vos por favor pará Una cucharada de aceite de oliva son 13 De ahí sacás tu lado, Freestyler Tu hermano se parece un rapero Hola Manuel Franco Eh, Manuel Franco es mate Si, yo sé, boludo, lo llamo así Ah, en serio Eh, si me quemo es tu culpa Ahhhh No, eso es un tarado Una, ¿cuántas más? ¿Otra? No, no, sí 700 mililitros de agua son 3 tazas de té o un pocillo de café Ah no, 3 tazas de té más un pocillo de café Rincha pelota No tengo un medidor de... No, y tenemos que hacer 2 tazas 75 de agua 700 mililitros de agua O sea, tenemos que hacer 350 mililitros No, un agua es 75 mililitros 350, un vaso tiene 200 Listo ¿Por qué sabes esas cosas, tío? Porque son medias también, estándar ¿Por qué son medias, boludo? ¿Vas a decir que...? Ah, la Percho Es el Percho Escuchando a Percho Che, chicos, dejen de acosar a Kenny Thank you, Kenny Thank you very much, man Rubi, don't think you need safety glasses to make a pizza Unless we're adding pineapples Then we're good luck, man Unless we're adding pineapples Then we're good luck Good luck, man Chicos, ¿qué me dijo? Que apagues Te digo que no necesitas lentes por seguridad No sé que le metas ananá A la pizza Ahí, que te van a caer Decile que lo pensé Pensé en comprar ananá Decile De acá ¿En serio? Sí, lo pensé para probarla Amigo... ¡Decile, boludo! Tú eres un pelotudo, amigo ¡Decile, gato! Es contenido, amigo Si soy tan pelotudo Es que probé una pizza de ananá Al menos la probé en stream, amigo Bueno, dale Tirá poco No, yo no me quiero echar atrás No, no, yo Al principio tiraría mucho Pero tal va a segurar Yo esto lo daría acá Pero no que nada No, no, es que Lo deberíamos de haber hecho ahí Pero al tarde Thank you Kenny No Gracias, Fercho Qué locura Amigo Quieren el hype, amigo Amigo Yo no sé esto Tendría que pegar así Mal Amigo Amigo No Gracias, Delphi Te mando un beso Gato, gato Poneme más harina ¿A mí me estás en el Skype? Las cuchas de tus hermanos Saben que me di moda Laucha 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 No, mirá Llegamos al subval de 30 Amigo Este es Venom Qué locura Gracias a todos No, pero gato O sea ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, pregunta ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? Sí It's a secret Lo que le van a poner a la pizza es tan secreto que lo van a hacer con la cámara apagada Exacto No, pará, gato No, no, no Amigo, es un enfermo Boludo Ponete lo que... Esperma, amigo Amigo, eso está re esponjoso Tiene que estar menos emponjado Denuncian Una más y ya estás Oh, amigo You will the best pizza ever mate Kenny 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 Kenny, thank you You will the best pizza ever mate Mate es como amigo, ¿no? Kenny, only question Thank you Thank you Thank you Muchas gracias por tanta suba mía pero ya me da cosa que sigan donando, pero en serio lo valoro un montón, si van a donar me da cosa y me da cosa que donen tan poco chicos, siento que son pobres y me da pena por ustedes, así que empiecen a donar arriba de 100 dólares, como que es de Juli3P, dice gracias no se que por los 3 pesos me donaste, 3 pesos, bueno yo te acepto los 3 pesos, pero no me doné más a 3 pesos, porque no me compró nada con 3 pesos y después se lo devuelve y dice, mira te lo devuelvo 3 pesos, gracias pero te lo devuelvo, 3 pesos yo se los ahorro los 3 pesos, pero no me dones 3 pesos, porque no, no, yo no puedo hacer, no, no, Juli3P se hacía boludo y me regachaba el oro también, yo no decía nada, Juli3P se hacía boludo y me regachaba el oro también, yo no decía nada, Juli3P se toquen un trago, que era vos, miren esto, es lo que no me tenían fe, mangadijos de puta, si lo hice todo yo, la concha de tu hermano, ah acá se pone amasado los últimos para ser algo, ay yo hice como, debajo deойти tipico, la tuya es sólo y la tuya es hipócrita, ¿pero por qué hipócrita gato? ¿Cuál es la hipocresía? Eso es un gil Pero eso es ser un gil, amigo, no hipócrita Pero te la das de buen tiga, amigo Kenny, Rubiola is secretly in love with you But doesn't want to say it because he's embarrassed ¿Qué decís? ¡Milre pelotuda! Yo sé muy bien que tiro flos muy buenos Y en este momento yo juro que no lo exagero Bueno, hay una pizza que va a ser con cheddar Y sanchita Y eso El hija de la morocha que está atrás del chat ¿Qué? Pregunta, ¿están solteritos? Hola, me llamo Andrés Hola Andrés ¿Cómo andás? ¿Tenés plata o no? Claro, claro ¿Tenés plata? El delfis Tirá la harina, amigo ¡Dale, amigo! No, boludo, 10 minutos ponía Yo la dejaría elevar por separado Pero chicos ponían 10 minutos Pero dejalo un poco más ¿Para qué se grande un poco más? ¿A qué? ¿Qué? Esto lo hizo un equipo de ingenieros En comida, reperotudo ¿Me entendés? Vos, yo y él No podemos poner agua a hervir Entonces, ¿a qué vamos a cuestionar? Estamos tirando mucho flow Tirando mucha rima Para ver si se avecina a la vecina Y le podemos dar con un poco de enzimas Tirársela Tengo 17 Y G del pelito largo La tiene grande Donen Amigo ¿Me ayudás a separar allá? ¿O a vaciar eso? ¿Eh? Para la hora de la comisión Amigo, que nos falta como media hora ¿Vamos a hacer? A mí no importa Pero no me dejen solo, gato Hola, stream Donen Valentino, yo le digo Cocina porno, ¿no? Sam, no Cocina normal Escuchame Que somos normal Normal no porque yo no soy hombre Cocina Estamos roleando de cocina Cocina de rol Cocina de rol No me vergüenza la gente que no tiene su... Se la regalaron hoy Se la regalaron hoy encima Se la regalaron, descarado Y hoy Como que sin duda Pero es Jesús Jesús no le puede decir nunca nada, amigo Jesús Es Jesús Pero te trajo al mundo, gato Mira, ¿cómo estás comentando? Y es Jesús, amigo No Eso sabemos que todo es jodita Todo es jodita Todo es jodita, tira Gato, dejá comer queso Acabas de decir que no hay ¿Te estás comiendo queso? Que hipócrita, amigo ¿Cómo estás que sos un hipócrita, gato? Me dijo dos huevos, amigo ¿Vos conchaste la hipocresía que tira este? ¿Qué? Rubio, pero no hay queso Agarra uno y se la coja Amigo, no hay queso, boludo ¿Vos conozco el queso que hay ahí? ¿Qué digo que yo te dije? ¿Vos conozco me pareció? Sí, amigo ¡Pan para hoy, amigo! ¡Eh! ¿Qué sé? Estrín cocina mi casa Pero no vale encuerarse Siempre cayendo en los engaños de los hombres Y sí, no se tiene que creer nada ¿Qué fue lo último que comieron, gordo? Cuéntame ¿Yo? ¿Gordo? No, ya en chat Menos mal Por fin algo hace Rubio, la... Está haciéndose una banda Por fin me hace el stream, hija de puta Má, el hipócrita Doná Miren, gordo, miren, miren No, mamá Uy, está muy clean, eh ¡Eh! Bueno, en la corta ¿Soy novios? ¿Amigos con derechos o simplemente goleas? Pareja de tres ¡Ah! ¡Alta rabi! Rubio está para Alta Rabi, mirá Bien duro No, no, que te enseñe la foto que se la pasé No, 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 no No, que te enseñe la foto que se pase Más allá en la veza No, no, no... ¡Bien! ¡Pre duro! Muy bien, Gato Me gusta porque esta jugosa, tiene mucha salsa y mucho queso ¿De olor a 10? 7 No le doy un 8 a esta No le gusta nada Trini dijo que se ve re chota en esa pieza Osea que le encanta porque le encanta la chota Tiene 12 gatos Tiene 15 y 16 gatos Tiene 16, te re encanta la chota El que me enchupa la pista boludo seria? Que calor Que calor Pasa que sonando con este asi Ya Ya se no va a tener calor Dona No 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 No